No te fíes tampoco en ninguno de los otros. De todas maneras, yo te recomiendo que te pares a otro tipo de programas y lo vas a tener fácil porque según el diario ABC, los realities calientan motores, o lo que es lo mismo, entre la gente que entrará en Gran Hermano y la que va a entrar en Fama, ¡se va a acabar el paro en España! ¡Fama! ¡Buah, me encanta! ¿La palabra o el programa? Los dos. Tendría que haberlo sabido. Pues si no te importa, vamos a hablar solo del programa porque hemos visto que ya lo están promocionando y nos ha parecido... A ver, pincharla a ella mientras baila. Lo mío, lo menos... Ahora ya lo está bailando. Nos ha parecido que Paula Vázquez está un poquito estresada. Si lo dices porque se carga una bola de discoteca con un bate de béisbol, es verdad. Eso relaja muchísimo. ¡Anda, que no lo he hecho yo veces! No quiero saber más. Podrían detenerme por cómplice. En fin, hemos pensado que si Paula disfruta bateando alegremente, pues nosotros más. Nada volverá a ser lo mismo. Esto no es sé lo que hiciste. ¡Ese es lo que hiciste y es revolucionado! El mismo programa mejorado. Ya, Miki, 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 ya hemos terminado. Sí, sí, el mismo programa de que... ¿Cómo que esto ha cambiado? ¡Hombre, ¿y yo qué? Estoy aquí en mallas haciendo el tonto como el primer día. Dice que esto ha cambiado, que esto ha cambiado. Te daba así con la leche. ¡Aquí nunca! ¡Gracias! ¡Gracias!